Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Son bastante notables las acusaciones de que Kerem Bursin contrató a un detective porque sentía curiosidad por Ander Ceyl. En el mundo de las revistas, este tipo de acusaciones sobre la vida privada surgen con frecuencia y llaman mucho la atención. Sin embargo, tales noticias deben considerarse como especulaciones sin proporcionar información definitiva sobre su realidad y fundamento. La vida privada de personajes famosos suele ser objeto de gran interés y curiosidad pública. Cualquier relación o ruptura es seguida de cerca por la prensa sensacionalista y sus seguidores. Sin embargo, la falta de evidencia concreta sobre la exactitud de estas afirmaciones muestra que deberíamos cuestionarla. La exactitud de esta noticia. Kerem Bursin y Ander Ceyl son conocidos como dos de los actores populares de la televisión turca y su colaboración atrae gran atención. Sin embargo, no se sabe si tales declaraciones sobre su vida privada reflejan la verdad del asunto. Por lo tanto, es importante tener cuidado y cautela al abordar este tipo de noticias. Es de gran importancia respetar la privacidad de las parejas de celebridades y proteger su privacidad personal. Si no hay información definitiva sobre la realidad de tales afirmaciones, el mejor enfoque sería evitar la especulación y esperar a que surjan más detalles. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.